Cachita Tú eres mi cachito Y yo siento que no estoy contando Que porque eres de mi vida un pedacito Te quiero como nadie le quiere Ay cachito, cachito, cachito Escucho mi amor Para su deseja O sea, tu cambio De mi amor Mi amor Si de mi amor Entre el río A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las noches se me pasan sin sentir Me miras y yo pierdo en la cabeza Ay, cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que es tu luz De mí, de mí, de mí, de mí Pedazo de cielo que es tristeza Ay, cachito, 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 cachito ay, cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que es tu luz Ay, cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que es tu luz Ay, cachito, cachito, cachito un día, verás un desierto que Dios me dio. Cachito, cachito, cachito un día, verás un desierto que Dios me dio. ¡Ay, cachito! ¿Por qué no duermes, cachito? Tengo un día de hacer un concierto de la noche fiesta con las reinas de Claudio. ¡No, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal!